¿Qué dice la mamá? ¿Qué dice la mamá? Vamos a escuchar lo que dice la mamá. Adelante. Mi hija Luisa es bruta y malcribiada. Me da vergüenza decir que soy su madre. Parece una pandillera. Por cualquier cosa agarra golpes a su pobre hermana. Es una grosera. Ni porque soy su madre me respeta. A veces siento que la odio. Acá la única bruta es la señora. Adelante, por favor. Buenas tardes, señorita. ¿Qué pena, señora? Qué lástima me da realmente. ¿Cómo pueden haber madres como usted? Yo me pregunto, no sé. ¿Tanto se está degenerando la raza humana para que haya seres como usted? Señorita, es que usted no sabe cómo es usted. No, no, no. Yo lo que estoy viendo es cómo es usted. ¿Esa niña será producto suyo o no es su hija? Sí, es mi hija, señorita, pero parece que no lo fuera porque es una malcriada. Es una malcriada porque ella se viene de boca a boca conmigo. Señora, perdóneme, usted toda la vida ha hecho diferencias entre sus hijas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Marta es una niña buena que hace las cosas a lo que yo le digo. Es una niña inteligente. En el colegio me siento orgullosa porque ella es la que me trae todos los años diploma, señorita. ¿Usted le da para ella, para los mismos cuadernos que le da la hermana? Es que ella no se merece, señorita. Perdón, ¿se los da? Sí le compro uno o dos cuadernos. ¿Qué? Justamente los padres estamos para apoyar a los hijos que tienen problemas. Así es. ¿O no? Señorita, pero en este caso de Luisa, todos los esfuerzos que yo hago... ¿Qué esfuerzos? Que yo hago para darles a ella... ¿Cuándo le da besos usted a ella? Señoreta, es que ella no se merece. Desde chica. Que yo le dé abrazo. ¿Cómo que? Está loco usted, ¿no? Ay, señorita, ¿sabes qué? Luisa es una malcriada, ¿eh? Como usted, a veces no para en mi casa, entonces usted no sabe cómo yo lo escribo a Luisa. Es que no se merece. Señora. Jamás va a ser igual como Marta. Desde chica. Perdón, cada hijo es diferente. Jamás si me hubiera pasado por la mente a mí comparada a mis hijas, son totalmente diferentes. Y cada una tiene sus cualidades y sus defectos. Pero usted misma está encaminando con las comparaciones odiosas a que sus hijas se odien. No, señorita, no creo. No creo que se odien. Tú cállate la boca, ¿ok? Ella es una malcriada, señorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar para comer, porque tú me das de comer. ¿Trabajar, señorita? Por favor, yo le doy a ella. ¿Qué le das? ¿Quién le ha dicho que trabaja? ¿Tú trabajas? Yo he tenido que trabajar para prácticamente mantenerme, porque tú no me das, ni siquiera me das de comer, oye. Ni siquiera me das por eso es lo que he tenido que trabajar. No entiendo. Me lo estoy juntando para poder estudiar, porque ni siquiera lo que mamá me manda a venir a por eso. ¿No me vas a venir a decir que trabaja? ¿Dónde está el tiene tu marido? ¿Sabes cómo maltratas a tu hija? Oye, ya. No, señorita, porque él sale temprano a trabajar. Ya sabe. Él escuchó todo. ¡Que pase ese día adelante, por favor! Señora. No puedo creer, Marta. En realidad no puedo creer lo que tú estás haciendo con mi hija. ¿Qué cosa no puedes creer, dime? Toda la vida te he recomendado que ellas deben de tener el sentido de la hermandad, la unión. Tú no sabes que me da vergüenza decir cuando yo voy al colegio me hacen llamada. ¿Qué crees? Tú no pasas la vergüenza que me hacen todo. Marta, yo te me la paso trabajando todo el tiempo, tú lo sabes. No, tú no sabes nada. A veces no llego. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por favor, oye. ¿Qué es lo que me estás dando? Luisa, es una marquilidad. Tú no paras todo el día en la calle, ¿no entiendes? Para eso, para él. Pueden haber muchas divergencias. Por favor, oye. Pueden haber muchas divergencias. Tú tengas tarde, a veces no llegas. ¿Dónde están las recomendaciones que te pongo yo, Marta? Esto no tiene nombre. Mira, en realidad, que ella y ella no tengan ese sentir, ese cariño. Se va todo el día, a veces no llegan. Perdóname, ¿tú trabajas? Por supuesto que trabajo, señorita. Yo vendo alfajores, pasteles para poder apoyarlo a él. Señorita Laura. Bien, ¿tú trabajas? ¿Ella trabaja? No, no trabaja. ¿Y ella por qué trabaja? Adelante con las imágenes. Marta, ¿cómo es posible que mi hija esté en esa escena ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo con mi hija? Mira, ve. Pura pinta es. ¿Cómo va a ser pinta si ella está ahí? Es pura pinta, mami. He tenido que trabajar para mantenerme. ¿Qué es lo que yo quiero? Es justo, Marta. Tú no me haces estudios. A partir de este momento, Marta, yo no sé. Yo me llevo a mis hijas. Mira lo que estás haciendo tú. ¿Cómo serás? Entonces, con la demás. Hija, tío. Mira lo que estás haciendo, Marta. Ya, hijita. Siéntate. Siéntate ahí, madre. Mira lo que digas hoy. Mira lo que estás haciendo con las mibes, Marta. Vamos a ver el video, señor, de cómo su mujer trata a esta niña. Adelante. Mira, el arroz, ¿dónde está? Mira, acá está el pollo, mira. Toda la mañana son las 9 de la tarde, Luisa. En cambio, cuando yo me quedo, yo sí puedo hacer las cosas bien. No me haces nada. Yo la quedé de las cosas. Yo parecía muy bien. Marta, no puede ser. ¿Dónde está? El dinero que yo te doy. Vámonos, hijo, vámonos. Silencio. Para eso te quedas. Vámonos, casa. La Marta nunca hace nada. Siempre me haces. Sí, también me hace. ¿Sabes por qué? Yo no soy ella, pues. ¿Dónde está todo el sacrificio que ha dado yo? Yo te doy el dinero para que tú le des a mis hijas todo lo que ella necesita. Mi miente me trata. ¿Dónde está? Lo voy a encontrar todas las maneras, ¿sabes ya? ¿Usted no se trata? No lo puedo creer. Váyanse a crear sus hijos ustedes. Váyanse a crear sus hijos ustedes. Ahí vamos a ver. No lo puedo creer. No es fácil criar seis niñas. No lo puedo creer lo que estás haciendo, Marta, con mi hija. Tú no sabes nada, Henry, por favor. No puedo creerlo. Eso te vas todo el día a la calle. ¡Silencio! Bien. ¿Qué cosa vamos a hacer? Porque obviamente la niña no puede seguir bajo sus órdenes ni bajo su tutela. Si usted la trata de esa manera, usted la está maltratando. Eso es un delito. Usted puede ir presa. Ay, señorita, pero sí es mi hija, señorita. No, 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 no. Es mi hija. El que sea, no parece que es su hija. Parece que fuera adoptada, no es su hija. No es hija. Es mi hija, señorita. No. Yo sé cómo la digo a ella. A pesar de todo, ¿cómo la cree? Parece que no fueras mi mamá porque tú nunca me has dado cariño y me tratas como si fuera una sirviente. Pero no son tus hijas. ¿Tú qué no le vas a amar? Dime. ¿Tú qué no le vas a amar? Dime. ¿Ah? Hago las cosas. Barro, me tratas, lavo tu ropa, lavo la ropa de Marta. Tú quieres ser todo, cuido a mis hermanas. ¿Cómo es posible, Marta? ¿Cómo es posible, Marta? Al menos trata de guiar de su hermana. Trata de ser al menos un poquito como ella. Trato de ser, pero cuando quiero hacer que a ti me voy como su hermana. ¿Cómo es posible que a mi hija te haga lavar ropa? Si yo te doy todo. Es más, señorita, que este año no le pienso aprender al colegio. Porque todo tiene roja. Tiene las libretas rojas, señorita. Yo te pido que me ayude, tú me ayuda. Y tú creo que vas a tener que vivir tu vida tranquila. Es que no se merece. Sí, bien, yo creo que la solución que ha dado el señor es la más adecuada. Yo creo que la solución de llevarse a su hija no le dé medio. La señora, que vea qué hace, que trabaje, que lo que sea. Usted llévese a sus hijos y denle una buena lección a esta señora. Doctora, me llevo a todos mis hijos. Porque así está destruyendo la vida de esta niña. Y yo creo que ella no merece que nadie le destruya la vida. Vamos a una pausa comercial y volvemos.